Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué viene un cáncer? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tengo muchas personas preguntándome sobre el cáncer. La verdad es que es una enfermedad devastadora y lo más triste que tiene es que cuando uno le diagnostican un cáncer, pues no te dan solución. Las soluciones que hay son quemar, que es radiación, cortar, que es cirugía o envenenar, que es quimioterapia. Así que quiero explicarles un poco de lo que he sabido, de lo que he aprendido sobre por qué se origina un cáncer, porque todo tiene que empezar por la prevención. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Todo en la vida se puede prevenir, si uno sabe que lo causa. Así que quiero compartir con ustedes mi opinión personal, pero también avalada con bastante ciencia de qué origina un cáncer, por qué sale un cáncer, fíjense. Lo primero que sabemos es que el cáncer siempre exige en un ambiente, existe en un ambiente bajo de oxígeno. Así que es bajo de oxígeno. Esto se sabe desde que el doctor Otto Warburg, ganador del premio Nobel en el año 1956, ganó su premio Nobel porque descubrió que si se reducía el oxígeno a las células saludables en un 35%, se le reducía el oxígeno 35%, las convertía en cancerosas. Así que eso ya se sabe. El cáncer siempre depende de un bajo oxígeno. Así que, ¿pero qué lo causa en el cuerpo?, pues le voy a explicar, fíjense, mi opinión y es lo que yo hago para evitar que yo y mis seres queridos no lo tengamos. El cuerpo es un organismo perfecto, perfecto desde mi punto de vista no tiene falla, ¿ok?, es un diseño pero espectacular, perfecto y siempre lo que está pasando con el cuerpo tiene que ver con lo que está haciendo la persona, porque nadie nace con este tipo de problemas. Ahora, ¿por qué viene un cáncer?, pues yo lo que he visto en la experiencia es que todas las personas que tienen cáncer van a tener problemas con su sistema nervioso, sistema nervioso. El sistema nervioso, pues ustedes me han visto hablar en MetabolismoTV de que está compuesto entre pasivo o excitado, que esto es lo que los médicos llaman parasimpático y simpático. Ahora, nosotros lo llamamos pasivo o excitado. ¿Qué pasa?, la gran mayoría de los cánceres y eso mismo refleja la literatura clínica, los cánceres que son de tumor siempre vienen con la persona que tiene un sistema nervioso excitado. ¿Qué características tiene el sistema nervioso del cuerpo cuando se excita?, cuando una persona está recibiendo estrés, el estrés causa una reacción al sistema nervioso. El estrés puede ser de una relación tóxica, de un tóxico que se tomó, de un metal pesado como mercurio, de las amalgamas, el estrés puede ser inclusive de la espalda doblada que tiene trancada la comunicación del sistema nervioso por la espina dorsal, puede ser de problemas que tiene dentales, o sea cualquier tipo de estrés tiene el potencial, inclusive alimentos agresores, todo ese tipo tienen el potencial de activar el sistema nervioso excitado. ¿Cuándo se activa el sistema nervioso excitado? Una de las cosas que pasa, que esto está en los libros de fisiología donde explican cómo funciona el cuerpo, es que el cuerpo, el hígado deja de desintoxicar. Siempre que se excita el sistema nervioso excitado, el hígado ya no desintoxica. Por lo tanto el cuerpo no se puede defender. Lo otro que pasa es que aquí al lado del hígado hay una bolsita que se llama la vesícula biliar que es donde se fabrica la bilis. Esa sustancia la bilis se necesita para absorber las vitaminas solubles en grasa como la A, la E, la D, todo eso no se puede absorber si no hay bilis y la bilis ayuda a absorber las proteínas, absorber la grasa, si no, no se pueden absorber, no se pueden utilizar por el cuerpo. Cuando el sistema nervioso excitado se prende, se tranca el hígado, se tranca la bilis y también ya se ha descubierto que se afecta el timo. El timo es un órgano, una glandulita que hay por aquí que controla el sistema inmune y se afecta también otra glandulita que hay por acá que se llama el vaso y se afecta también mucho el intestino y se sabe que el sistema inmune, la mayoría del intestino inmune reside en el intestino. Para colmo, el sistema nervioso excitado afecta la tiroides que es la glándula que controla la utilización de oxígeno. Así que cuando una persona está pasando estrés ya sea interno o externo, que pueden ser relaciones tóxicas, metales pesados, puede ser comiendo alimentos agresores, puede ser que está comiendo carne roja y la persona tiene un sistema nervioso excitado que no le va bien con la carne roja. O sea que puede tener distintas causas, pero el cáncer, cáncer como tal en mi experiencia siempre es causado por una condición de estrés. Estrés de afuera, estrés de adentro, estrés nutricional, estrés estructural, todo eso es lo que dispara el sistema nervioso excitado, eso tranca la desintoxicación, tranca la absorción, tranca la digestión del cuerpo, el cuerpo se debilita, no se puede defender y ahora usted tiene una condición de cáncer. ¿Por qué lo sé? Porque he visto cantidad de personas que cuando nosotros los ayudamos en el sistema NaturalSlim a adelgazar, a controlar su diabetes, de momento tienen un tumor canceroso y de tumor cancerosa empiezan a reportarnos de que se le está reduciendo y el médico no sabe ni qué pasó. Nosotros si sabemos qué pasó, estamos tranquilizando la condición de estrés. Al quitarle el estrés al cuerpo, el cuerpo empieza a hacer lo que tiene que hacer porque toda la sanación va a estar ligada al sistema nervioso pasivo, al sistema parasimpático, ese es el que sana, ese es el que cura, ese es el que repara, ese es el que defiende al cuerpo. Cuando está muy activo el sistema nervioso excitado, no hay defensa y entonces viene un cáncer. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.